Buenas tardes para todos, mi nombre es Ángela Cáceres y pues vamos a hacer nosotros la exposición del análisis de dos planes de área con la noción del currículum. Como contenido tenemos el análisis de planes de área de las instituciones educativas distritales Antonio Villavicencio de la localidad de Engativá y Juan Lozano y Lozano de la localidad de Subas para el grado noveno, la primera en el primer bimestre y la segunda en el primer bimestre. Como segundo contenido tenemos la comparación de los planes de área y por último las conclusiones. Primero entonces el análisis del plan de área de la institución educativa distrital Antonio Villavicencio para el grado noveno. Acá podemos ver que el plan de área se ven las cuatro dimensiones planteadas por el profesor Rico, en este tenemos la estructura, en la estructura está en la parte superior el encabezado donde se especifica el área, la asignatura, el grado al cual va dirigido y la intensidad horaria semanal. Posteriormente tenemos los objetivos generales del área. Estos objetivos son planteados para todo el año y para el grado. Seguido tenemos cinco columnas en los que se especifican periodo, ejes temáticos del área, competencia, indicadores de desempeño y criterios de evaluación del área. ¿Cómo podemos encontrar las dimensiones cognitivas en este plan de área? La dimensión cognitiva la encontramos en tres partes del plan. La primera parte, objetivo general del área, en los indicadores de desempeño y en la competencia. Ahí encontramos la dimensión cognitiva. La dimensión conceptual la encontramos en la columna que dice ejes temáticos del área. En esta columna podemos ver que los vinculan con un tipo de pensamiento planteado en los estándares que están establecidos por el Ministerio de Educación. La competencia social la vemos donde dice criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación están propuestos para llevarlos a cabo durante todo el año, es decir, esta columna también baja para los otros tres bimestres. Podemos ver que la dimensión formativa no está explícita. En ningún lado del plan de área se establece cómo va a ser la dimensión formativa. Que se relacionan las competencias cognitiva y la competencia conceptual. Debido a que las temáticas trabajadas que se establecen en los edes temáticos están relacionadas con el logro general. El cual es fortalecer el desarrollo de habilidades y destrezas en el pensamiento lógico-matemático, en este caso con las temáticas de sistemas de numeración y las funciones lineales. Listo. Por el otro lado tenemos el plan de área de la institución, Juan Lozano y Lozano. Esta es para el primer trimestre. En esta está estructurado en forma de matriz. En las columnas encontramos el nivel de desempeño y cómo va a ser evaluado el nivel de desempeño. Y en las filas encontramos los pensamientos que se van a evaluar. Y se establecen cada uno de los tres desempeños que se van a evaluar durante el primer trimestre. Acá encontramos también las dimensiones, las dimensiones planteadas. La primera, la dimensión cognitiva. La dimensión cognitiva, al parecer, de acuerdo a la forma en la que está redactado cada uno del desempeño, puede tomarse o como objetivo o puede tomarse como evaluación. No podemos distinguirlo y lo que nosotros hicimos fue sacar interpretaciones de lo que se podía ver. La dimensión conceptual no está específica. Simplemente, pues, nosotros la extrajimos de acuerdo a cada uno de los desempeños que se han planteado dentro de estas casillas. Se da la dimensión social, teniendo en cuenta que se evalúan en básico, alto y superior. Se establecen objetivos diferentes para cada uno de estos tres niveles de desempeño. No se, al igual que en la anterior, no se establece ningún, no se establece la dimensión social, no está identificada. Eh, perdón, formativa. Como conclusiones que tenemos. Diferencias en la estructura. En el primer plan de área, encontramos que se tiene una jerarquía. Se tiene una jerarquía igual para las tres dimensiones, dando importancia o más relevancia a la dimensión cognitiva. En el segundo plan de área, encontramos que está de manera de matriz, entonces no se establece ningún tipo de jerarquía. En la dimensión cognitiva, para el primer plan de área, se establecen objetivos concretos. En el segundo plan de área, nosotros podemos ver que existe una ambigüedad. No se establecen objetivos concretos. Se puede tomar para la parte social, para la dimensión social o para la dimensión cognitiva. En la dimensión conceptual, en el plan de área del Colegio Antonio Villavicencio, se establece un eje temático donde se muestran los contenidos, mientras que en el segundo plan de área, no se establecen los contenidos. Estos no son explícitos. Simplemente se pueden inferir. En la dimensión social, la forma de evaluación establecida en los dos planes de área es diferente. Aunque en el primer plan de área se plantean criterios de evaluación, estos son muy generales. No nos están diciendo cómo van a lograr alcanzar el objetivo principal. No nos muestran de manera específica cómo van a apoyar para fortalecer el desarrollo de habilidades. En el segundo plan de área se puede ver que es como si se le diera más importancia a la dimensión social, porque al parecer siempre se está evaluando en los niveles básico, alto o superior. Hay vínculos entre dimensiones. En el primer plan de área podemos ver que se vinculan específicamente las dimensiones conceptual y cognitiva, y en el segundo plan de área existe más vínculo entre las dimensiones cognitiva y social. ¿Qué similitudes encontramos nosotros? Que en los dos planes de área en ningún lado se establece la dimensión formativa. ¿Qué similitudes encontramos? Que ambos planes de área están bajo los estándares, pues en ellos se trabajan tanto los pensamientos matemáticos y los lineamientos que están establecidos en ellas. Gracias. Gracias. Gracias.